Quiero hacer una pregunta, Padre. En la Biblia dice que por medio del bautismo somos coherederos del reino de Dios, que nos insertamos a Cristo. Entonces yo quiero saber, ¿qué pasa con las personas que se mueren sin bautizarse? Que no tienen ningún sacramento. Tengo cinco hermanas que no están bautizadas, no tienen ningún sacramento. Obviamente, si no se hizo bautizar, tienen que pagar eso. Tienen que pagar eso, es un pecado. Si la persona no conoció de Cristo, ya es distinto. Por eso Cristo ya en la cruz, cuando le traspasaron el costado, botó sangre y agua, que significa que Él también es salvador de aquellos que no conocieron el Evangelio. Pero cuando una persona rechaza, es pecado. Es pecado. Y tienen que pagar. ¿Cuánto tiempo tienen que...? Eso no me toca a mí. Solamente tengo que decir que es un pecado. Y que si se muere, pues se condena. ¿Para el infierno? Ah, eso tampoco me toca a mí. Condena puede ser purgatorio, puede ser el infierno. Yo se le toca al juez. Yo no soy juez. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis. Y no seréis condenados. Solamente puedo decirle que si muere así, muere en pecado. ¿Dios decide dónde se ira? Eso sí decide Dios. Pero que muere en pecado, sí. Y que ir directamente al cielo... No.